Yo creo que mejor, ¿no? Así, no sé si escucháis mejor, ¿verdad? Yo me llamo Caroline Ragot, soy video of product en Coahealth. En Coahealth hacemos productos para la salud mental, son aplicaciones para poder tratar el bienestar, la depresión, y tenemos toda una serie de productos que ahora os explicaremos algunos de ellos a través de los eventos. Y María, te dejo el micro, vamos ahí. Hola, yo soy María, soy User Researcher en Coahealth también. Nada, es toda la obtención de datos cualitativos, de entender el usuario, el por qué suceden ciertas cosas. Y entonces, hoy nos vamos a hablar de Behavior Change Design y cómo está aplicado en el desarrollo de productos. Entonces, no sé bien cuáles son los perfiles aquí, pero realmente cualquier persona que trabaja cerca de equipos de productos, especialmente Product Managers, Product Designers, pero también desarrolladores, creo que os puede interesar. Es un tema que a las dos nos apasiona mucho y entonces nos hace mucha ilusión, la verdad, compartirlo con vosotros. Yo voy a empezar con una intro que es un poco personal, la verdad, en el sentido que es mi interpretación y mi visión personal a lo largo de los últimos años, lo que significa que no lo corréis como una verdad absoluta, que no lo es. Pero si reflexiono en los 10, 15 años pasados y pienso en cuáles han sido las Silver Bullets o las balas mágicas para hacer producto, cuáles han sido los momentos claves donde de repente ha salido algo y los primeros que lo han corrido han disruptado otras empresas más grandes o han conseguido mantener su posición de liderazgo, veo estas cosas, ¿vale? Primero, pues claro, las apps, obviamente, y para mí también las fechas, os explico un poco de dónde vienen, es muy interpretación mía, no lo corréis las fechas que os pongo después, pero la curva, conocéis esta curva de innovación, entonces al principio hay los innovadores, los primeros que realmente adoptan ciertas técnicas y yo estoy pensando en este momento, entre Early Adopter y hacia Early Majority, que es el momento que no es demasiado temprano, que a veces hay cosas que son demasiado temprano, lo hacemos y preparamos para los siguientes, pero realmente no tenemos el impacto. Y tampoco es como que ya todo el mundo lo hace, porque el momento que todo el mundo lo hace, pues ya se pierde esta ventana competitiva, ¿vale? Entonces, pensando en esto, para mí 2012-2014, que es cuando además sigo en Infojobs para liderar justo la transformación móvil, es cuando, bueno, pues las apps, los primeros que hacemos apps, o hay apps que disruptan ciertos sectores, mobile, claramente una bala mágica para hacer productos que ganan en el mercado. Yo pongo después usabilidad, aunque obviamente existía en TEST y se usaba con la web, pero en el momento del móvil, pues no puedes hacer errores, porque ahí la pantalla es pequeña y en el momento que haces un error de usabilidad, se ve muy grande. Entonces, en ese momento, es cuando los user researchers y diferentes roles de UX empiezan a ser mucho más fuerte y empiezan a correr mucho más fuerza en la industria. Después llega también el CRM y el CRM habló del CRM para usuarios, los que usáis, no sé, con vuestras empresas, pero un Bres, un One Signal, este tipo de empresa, que realmente es para aumentar el engagement. Y aquí es también, cuando pasan estas cosas, y yo trabajé ocho años en Infojobs, entonces veía como empezaba a haber nuevas ofertas, nuevos títulos que llegaban, empezaba a haber nuevos títulos que llegan, se empezó a buscar un CRM Specialist, un CRM Lead. Y eso llegaba, pues, en 2014, 2016, hoy todo el mundo manda notificaciones, pero de momento era algo que todavía, pues, no se hacía tanto. Machine Learning, y el que veo más nuevo es este de Behavioral Chantisan, del que os vamos a hablar. Y veo que es el momento en que no somos los primeros en usarlo, ni mucho menos, hay muchas empresas. Además, cuando hablo del tiempo este, es más aquí en España, es decir, que son cosas que ya están ocurriendo en Estados Unidos. Ya hay empresas que lo hacen, especialmente empresas de gaming, empresas de fitness, pero todavía no es algo que todo el mundo hace. Y los primeros que lo vais a usar de una manera más usando todo su potencial, realmente hay una oportunidad de tener una ventaja competitiva. Y de ahí que os vamos a hablar de Behavioral Change, y María va a explicar la teoría, y después explicaré cómo se aplica en el desarrollo del producto, y María después explicará cómo, con ejemplos más concretos de la aplicación en este caso que estamos haciendo, que es Foundations, cómo lo estamos aplicando. Creo que funciona tan bien, ¿sí? Vale, entonces, ahora vamos a hablar de lo que es Behavioral Change. No sé exactamente qué background tenéis aquí, si es la primera vez que escucháis este término o no, así que antes de empezar y de saltar a la teoría, me gustaría dejar claro qué significa Behavior, qué significa Behavioral Change, y qué significa, o qué queremos decir cuando hablamos de Behavioral Change Design. Behavioral es, al final, cualquier cosa que una persona hace, puede ser un comportamiento abierto y directamente medible, como, por ejemplo, mover el brazo, o puede ser encubierto e indirectamente medible, como, por ejemplo, contener la respiración, que es algo que no se ve, pero que una persona hace. Al final son eventos físicos que suceden en el cuerpo humano y que están controlados por el cerebro. El Behavioral Change es toda la ciencia y la psicología que hay detrás de cómo una persona interpreta la información de su entorno, toma una decisión y ejecuta un comportamiento y a lo que hemos venido a hablar aquí, que es Behavioral Change Design, nos da acceso a un proceso de diseño y de creación de productos que están basados en la evidencia. O sea, hay una serie de frameworks y de hacks que puedes utilizar en tu diseño de producto y que ya se sabe que funciona. Aparte, una cosa que es muy interesante es que también te permite definir las métricas a definir y al seguimiento de métricas que te van a hablar del éxito de tu producto en los objetivos que tú te puedas marcar. Entonces, vamos a empezar hablando de Behavioral Change, que es, en general, una herramienta que utilizan desde organizaciones hasta a nivel personal para hacer cambio de comportamiento. Podemos decir que hay cuatro pasos principales para hacer este Behavior Change. El primero sería entender qué comportamiento queremos cambiar, o sea, encontrar ese comportamiento objetivo. El segundo sería entender cuáles son las condiciones que necesitamos para lograr ese cambio. El tercero sería, vale, cuáles son las intervenciones que me interesan para conseguir el cambio que quiero. Y el último, los componentes específicos de esta intervención. Entonces, vamos a empezar con el primer paso que es encontrar mi comportamiento objetivo. Como he dicho, el Behavior Change es una cosa que utilizan desde gobiernos, organizaciones, empresas, individuos para conseguir un objetivo o un resultado. De las cosas que más me impresionó cuando empecé a estudiar el Behavior Change es, vale, cómo consigue, el gobierno quiere que se promocione el reciclaje, cómo se consigue que una sociedad entera cambie su comportamiento hacia algo más ecológico. O sea, es muy curioso y todo esto se realiza a través de Behavior Change. Pero también me resultó muy curioso porque a nivel individual nosotros mismos utilizamos técnicas de Behavior Change para conseguir cosas que queremos. Imaginaos que queremos comer más sano o algo así, pues podemos decir hay un Behavior Change technique que es el reward. Pues, si salgo a correr un día me permito comer una chocolatina por la tarde. Entonces, son técnicas de Behavior Change que nosotros mismos aplicamos en nosotros. cuando una organización, un gobierno, una empresa, un individuo establece un objetivo, un resultado que quiere conseguir, hay muchos comportamientos que pueden influir e impactar en este objetivo. El primer paso de, bueno, objetivos, ejemplos de objetivos podrían ser reducir emisiones de carbono para reducir el cambio climático, mejorar la salud de la población en riesgo, mejorar la eficiencia en los procesos de organización de un equipo, perder peso y tener una vida más sana. Imaginaos que nos centramos en el primero que es reducir emisiones de carbono. Lo que podríamos querer es que la sociedad, pues, en vez de utilizar el transporte privado que es el coche, pues, vaya andando en bici o utilice el transporte público, también que coma menos carne o que mejoren el aislamiento de sus viviendas. Todos estos comportamientos afectan a nuestro objetivo. Este es el primer paso del Behavior Change. Identificar cuáles son los comportamientos, mapear estos comportamientos que pueden afectar a nuestro objetivo que queremos conseguir, pero también es muy importante entender las relaciones que hay entre comportamientos. Por ejemplo, si promociono el comportamiento 1, ¿es más probable que también suceda el comportamiento 3? A lo mejor sí. Eso es algo que yo tengo que tener en cuenta a la hora de elegir el comportamiento que quiero cambiar. Entonces, ¿cuál es el comportamiento que voy a elegir para iniciar todo este proceso de Behavior Change? Igual que en producto priorizamos las cosas que queremos implementar dentro de nuestro producto, podemos evaluar los comportamientos en torno a impacto, probabilidad y efecto dominó. Preguntarnos, ¿qué probabilidad hay si yo cambio este comportamiento de que haya un impacto en el objetivo que quiero conseguir? o ¿cómo de fácil es que yo cambie este comportamiento? Si es muy difícil quizá no me interesa tanto. O el efecto dominó que es esto que hemos dicho antes de, vale, si cambio este comportamiento, a lo mejor el 3 y el 4 también se cambian mucho más fácilmente. Entonces, puedes hacer una gráfica o una tabla en la que evalúas en medio, alto, bajo o 1, 2, 3, 4 y 5, como te sea más sencillo, para poder saber, para al final tener las herramientas para comparar y elegir el comportamiento que quieras. En este caso lo he hecho muy fácil y en el comportamiento 1 he puesto alto, 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 entonces sería como el que hay que elegir. ¿Vale? También, vale, una vez que ya sé el comportamiento que quiero cambiar, no es lo mismo decir, vale, quiero que el personal de enfermería se lave las manos a decir que el personal de enfermería se lave las manos de acuerdo a las técnicas especificadas por el protocolo del hospital antes y después de examinar cada paciente en el lavabo de la esquina de la sala. Claro, es muy importante la manera en la que especificamos el comportamiento objetivo porque también nos va a dar la herramienta para informar y valorar cómo hacerlo. Entonces, para especificar un comportamiento objetivo deberíamos decir ¿quién necesita realizar este comportamiento? ¿Qué es lo que esa persona necesita hacer diferente? ¿Dónde lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Con qué frecuencia? si hay otra persona que pueda estar involucrada y así definir concretamente el comportamiento que queremos cambiar. Este sería el primer paso. El segundo sería entender qué necesitamos para lograr que ese cambio suceda. Aquí empezamos a hablar del combi model, modelos para interpretar cuáles son las condiciones que puedan afectar a algún cambio de comportamiento hay muchos. Este es uno de los más directos para entender los bloqueos y las barreras y los potenciadores de un comportamiento que podemos hacer. Entonces, un comportamiento para que suceda es necesario que haya las capacidades, las oportunidades y las motivaciones adecuadas. Las capacidades pueden ser físicas y psicológicas. Una capacidad física es todo lo que es destreza, fuerza del cuerpo. Por ejemplo, ser capaz de pelar una manzana. Si quiero comer más fruta y tiene que ser fruta de pelar, pues tengo que ser capaz de pelar esta manzana. La capacidad psicológica es todo lo que es conocimiento, memoria, capacidad de concentración. Si, por ejemplo, quiero que una población empiece a comer más sano, otra vez el ejemplo de comer más sano, tienen que saber lo que es comer sano. No pueden pensar que comer una tableta de chocolate al día es sano porque entonces no van a tener bien el comportamiento. El segundo es oportunidad. Hay oportunidades sociales y físicas. La oportunidad social es todo lo que involucra presiones sociales, que un comportamiento esté bien visto. Por ejemplo, es mucho más sencillo que una persona deje de fumar si su compañero ha dejado de fumar. O si el amigo de su amigo también ha dejado de fumar. O sea, la oportunidad social es una cosa que potencia mucho la posibilidad de cambio, que tú tengas un entorno social que te apoye a realizar eso. La oportunidad física tiene que ver con el entorno y con los elementos físicos. Pues, si quieres empezar a hacer teleterapia, tienes que tener las herramientas para poder hacer eso. Tienes que tener acceso a un portátil o a un móvil que te permita hacer teleterapia. Y la motivación, que es una parte muy importante del behavior change, puede ser reflexiva y automática. La motivación reflexiva es todo lo que es consciente y tiene que ver con lo que tú relacionas con tu identidad. Es decir, pues, me voy a poner este objetivo. Yo soy una persona deportista, entonces, es más sencillo que consiga objetivos de cambio de comportamiento de deporte. Igual que si considero que no soy una persona deportista y me dicen tienes que correr cinco kilómetros, es una cosa, ahí hay una barrera porque consideras que tú no eres una persona deportista. Y luego está la motivación automática que es todo lo que es inconsciente, sentimientos, bueno, automático, emociones, sentimientos y también son comportamientos cuando ya pasan a ser rutinarios, cuando ya pasan a ser parte de tu día a día, por ejemplo, el comportamiento de lavarse de los dientes. Cuando es algo que haces porque ya es parte de tu vida, es una motivación automática. Pongamos un ejemplo porque creo que así es como mejor se entiende. Imaginad que tenemos como objetivo, como el comportamiento objetivo es andar 20 minutos a velocidad moderada tres veces a la semana. Capacidades. La primera capacidad psicológica es entender que es una velocidad moderada pero también la capacidad física de estar en forma como para poder andar a velocidad moderada 20 minutos. La oportunidad en este caso son físicas, es tener la ropa y las zapatillas para poder andar y tener el espacio físico que te permita, o sea, si vives en una ciudad que no tienes donde andar a lo mejor no tienes una oportunidad física tan buena, también es el tiempo, el tiempo entra dentro de las oportunidades físicas y la motivación es entender que andar en un espacio andar 20 minutos es una cosa que es buena para tu salud y también que sea algo que disfrutes más que otra cosa que puedas hacer en esos 20 minutos. Ahora vamos a pasar al tercer punto que ya nos estamos acercando como a la solución. ¿Qué tipo de intervenciones pueden ser relevantes para conseguir este cambio de comportamiento? El combi model aparte de darnos la capacidad la motivación y la oportunidad nos da nueve tipos de intervenciones que son educación educación al final es informar o explicar cosas para aumentar el conocimiento sobre un tema que pueda facilitar el cambio de comportamiento persuasión es el uso de imágenes o de texto o de palabras para hacer que la opinión de una persona sea más positiva o negativa de algo que le pueda influenciar en cambiar su comportamiento incentivación es utilizar recompensas coerción es costes o castigos formación es dar feedback practicar o demostraciones de cómo para mejorar las habilidades físicas o psicológicas la capacitación es proporcionar apoyo físico y social o recursos materiales o financieros el modelo es proporcionar un ejemplo que la gente quiera imitar o que quiera aspirar a ser como ellos para potenciar este comportamiento la reestructuración del entorno es dar forma al mundo físico o social para que un comportamiento sea más fácil o más difícil si no queremos que suceda y la restricción es el uso de leyes aquí un momento un poco teórico pero estas son las nueve intervenciones que el combi model nos da para poder influenciar en un cambio de comportamiento aparte de eso también nos da una matriz en las que nos dice vale según lo que quieras cambiar o lo que quieras impactar puedes utilizar alguna de estas de estas uy se ha movido un poco bueno puedes utilizar alguna de estas por ejemplo si quieres cambiar la capacidad psicológica impactar en la capacidad psicológica puedes utilizar educación formación o capacitación que se ha movido un poco vamos otra vez a otro ejemplo porque así yo creo que va a quedar claro esta relación con las intervenciones en el COVID cuando una tienda quería que toda la gente que entrase dentro llevase mascarilla cubriendo nariz y boca eso puede ser un ejemplo de un comportamiento que quieres que la gente haga la capacidad sería entender que una mascarilla bien puesta cubre nariz boca y mentón la oportunidad sería tener acceso a una mascarilla correcta y la motivación sería entender que a través de eso estás protegiéndote a ti y a los demás ¿vale? podríamos hacer una intervención de educación para mejorar la capacidad psicológica de las personas que entran imaginaos un cartel que diga vale es que la mascarilla debe cubrir nariz boca y mentón podríamos sumarle una intervención de persuasión con el mensaje de ojo proteger a ti mismo y a los demás descuidarse no es una opción esto sería para mejorar la motivación reflexiva de las personas que entran pero aparte podrías hacer una reestructuración del entorno ofreciendo mascarillas a la gente porque si no tienen no se la van a poner para aumentar la oportunidad física entonces al final nuestra intervención sería una unión de tres intervenciones y esto pasa muy frecuentemente que no es no aparecen una sola intervención sino que muchas veces es la suma de varias sería de educación de la mascarilla de cubrir nariz boca y mentón persuasión descuidarse no es una opción y reestructuración del entorno ofrecer las mascarillas igual que en la elección del comportamiento es necesario priorizar lo bueno del combi model es que puedes diseñar muchísimas intervenciones pero claro ¿cuál de ellas elijo? hay muchas hay muchas maneras de priorizar este es este es el criterio APA-S que sería evaluar cada una de las de las intervenciones en aceptabilidad practicalidad efectividad asequibilidad efecto dominó que es esto de que afecten a mas comportamientos y equidad de la misma manera que antes podrías hacer una tabla evaluar en medio alto o bajo 1, 2, 3, 4, 5 y así poder comparar y ahora pasamos a la última parte que es ¿qué componentes específicos tiene que tener mi intervención? y aquí al final es donde está la ciencia porque según el behavior change la ciencia del behavior change hay 93 BCTs que son behavior change techniques que están probados que pueden influenciar un comportamiento son 93 esta vez no voy a ir uno por uno leyéndolo pero para poneros un ejemplo por ejemplo está comprobado que si tú quieres que una persona cambie un comportamiento si le haces que defina su objetivo de comportamiento como es andar 20 minutos o le haces que defina su objetivo de resultado de voy a perder dos kilos y medio es más probable que lleve ese comportamiento que si solamente dice voy a perder peso o problem solving que sería ayudar o promocionar hacer que el usuario reflexione sobre cuáles son las barreras que le hacen no hacer ese comportamiento pues me da pereza salir a correr o si estoy si estoy con los zapatos de casa a lo mejor no salvo identificar esas pequeñas barreras porque así va a ser más fácil que lo superen estas BCTs también hay una tabla que relaciona cada tipo de intervención con las BCTs que son más frecuentes y las que son menos frecuentes pero que también se pueden aplicar por ejemplo para educación pues lo más usado es informar sobre las consecuencias sociales y del medio ambiente o sobre las consecuencias que puede tener en tu salud mental ya me sale solo salud mental y también es importante tener en cuenta que una misma BCT puede utilizarse en distintos tipos de intervenciones por ejemplo el feedback on behavior que es cuando le hablas al usuario de cómo está llevando el proceso de hacer un comportamiento se puede utilizar para educar persuadir incentivar coerción y formación y ahora os voy a explicar cómo eso lo aplicamos al desarrollo del producto me gusta insistir cómo vamos de tiempo a ver cuánto vamos muy bien insistir en el tema que es ciencia el behavior change lo que significa que son científicos que han validado con experimentos con un control group y han visto pues este grupo tiene una reacción este otro grupo tiene otra reacción es decir que no es una opinión o no es una interpretación eso es lo que es muy interesante es que realmente está científicamente demostrado y son cosas pues que los científicos publican en revistas científicas que está revisado por Pierce etcétera pero insisto en esta parte que es ciencia y nosotros vamos a usar esto en el mecanismo de producto entonces realmente producto es behavior change ¿por qué? porque cuando pensamos en producto y me gusta mucho esta cita de Radica Dirt que dice tu producto es el mecanismo para crear el cambio que imaginas para tus usuarios y cuando cuando trabajamos visión de producto y para los que sois más de product management bueno una visión de producto siempre es algo abstracto pero realmente es hacerse la pregunta de vale en tres o cinco años ¿qué veo? ¿cómo creo que mis usuarios se van a comportar para solventar el problema o la necesidad que tienen? porque un producto empecemos por el básico un producto tiene que solucionar un problema o una necesidad si no mal vamos entonces sabiendo eso es eso es pensar ¿qué veo en tres o cinco años? ¿cómo va a cambiar el comportamiento? yo esa sí que hago visión de producto y realmente es comportamiento de usuario entonces es behavior change y os doy un ejemplo como un ejemplo de Infojobs por ejemplo ahí tengo un sesgo cognitivo de haber estado ocho años ahí yo cuando llegué a Barcelona en el 2003 Infojobs ya existía obviamente usaba Infojobs pero era un momento que todavía también había esto de la vanguardia o del periódico no recuerdo cual que los domingos salían los anuncios los más jóvenes igual no lo habéis conocido y ahí me siento mayor ya pero da igual para ilustrar el ejemplo y en los 90 solo había eso del periódico entonces ¿cuál es el comportamiento de buscar trabajo? pues te vas yo lo recuerdo te vas al café coges un desayuno compras la vanguardia estás ahí con un lapiz y vas mirando las ofertas de trabajo ¿vale? ¿cuál es la visión de producto que mi marino tenía Infojobs en su momento? es mi marino que los usuarios la gente que busca trabajo estará en su casa y quizás si quiere comer de trabajo pues por la noche cuando vuelva entrará en el ordenador irá buscando o por la mañana estará mirando entonces ya ves el comportamiento la manera de buscar trabajo es diferente después con Infojobs cuando llegue el tema del móvil ¿cuál es la visión? la visión es la gente estará en el metro y en cualquier momento entrará rápido y mirará si hay alguna oferta nueva y si se quiere si quiere aplicar estará en la cola de un supermercado que eso por tres de usuarios que hicimos que recuerdo muy bien pasaba estará en la cola de un supermercado con sus niños estará ahí como tengo que aplicar yo recuerdo la usuaria decirme es que claro yo no puedo en ese momento decirte cuáles son mis fortalezas y mis debilidades porque mira tengo los dos niños que están ahí liándola tengo que pagar tengo una mano aquí yo quiero poder aplicar rápido ¿vale? entonces aquí que vemos poco a poco vemos que el comportamiento del usuario va a cambiar eso es producto es lo que hacemos en producto pensamos en cómo vamos a cambiar por eso el producto es behavior change y todo brilla alrededor del comportamiento quizás eso es la palabra más clave comportamiento hablamos mucho de outcome en producto realmente es cuál es el comportamiento que quieres que adquiera tus usuarios y por lo tanto se trata de comprender las motivaciones psicológicas porque entendemos la ciencia de behavior change que impulsan este cambio de comportamiento y entonces cómo fusionamos las dos porque no es tan fácil nosotros tenemos la gran suerte en COA de tener a psicólogos yo es la primera vez que en mi equipo tengo psicólogos yo llevo dirección de producto desde hace bastante tiempo siempre he liderado a product managers a menudo he liderado a product designers y ahora tengo product managers product designers y psicólogos que es todo un reto entonces cómo hacemos ahí para fusionar los dos porque los psicólogos son académicos son años para escribir el paper y el protocolo etcétera en producto somos lean somos en plan cada semana pues subimos a producción cómo hacemos este match que no es tan fácil y entonces os he puesto esta esta quote del libro de Matt Wallet porque creo que explica muy bien entonces el cambio de comportamiento se trata de intervenciones que nos mueven del punto A al punto B el punto A es cómo estamos ahora eso es lo que nos dice también el user research que nos dan los insights y que cuando preguntamos qué has hecho la última vez cómo lo has hecho etcétera el punto B es el mundo como queremos que sea y es el behavioral statement que describe este punto B esta es la visión del producto vale entonces lo que queda es entender por qué el punto A ya de momento no es el punto B cuál es el camino cuál es la distancia entre punto A y punto B eso es estrategia de producto y después los psicólogos dirán que lo llaman de una otra manera pero realmente eso es estrategia de producto ir del punto A al punto B es estrategia y el punto B es visión y entonces lo que necesitamos mapear son las presiones que crean esta distancia que hace que hoy estamos en el punto A y no estamos en el punto B y que sepan para que podamos saber qué es lo que necesitamos cambiar entonces realmente lo que estamos cambiando no es el comportamiento sino que las presiones para que el comportamiento cambie eso lo puedo repetir cuando hablamos de diseñar para behavior change en realidad estamos hablando de cambiar las presiones que determinan el comportamiento no de cambiar directamente el comportamiento en sí esto es la clave si pasas a la siguiente entonces ¿cómo se aplica el producto? lo primero que hacemos el producto en la fase de discovery es alinearse con la estrategia y definir el outcome el outcome es el impacto el output es lo que se hace es la tarea pero el outcome es el impacto que eso tiene ¿vale? entonces aquí el outcome es el comportamiento es cuál es el comportamiento deseado y después es preguntarse si conseguimos que nuestros usuarios adopten este comportamiento tendremos éxito y cómo lo vamos a medir y cómo lo vamos a medir es la north task que tenemos en producto entonces aquí es como bastante parecido y los cuando tenemos suerte de tener behavior scientists con nosotros son excelentes en definir el comportamiento de una manera precisa lo que explicaba antes María porque nosotros en producto pensamos el outcome es aumentar la retención al día 7 por ejemplo la pregunta es ¿qué comportamiento de usuario tiene que ocurrir para aumentar la retención al día 7? y aquí es donde funciona pues el equipo entre producto y behavior scientists aunque también no todo el mundo va a tener behavior scientists el product manager puede definir eso puede con el product designer pueden definir cuál es el comportamiento que va a mover la retención al día 7 o que va a mover las tiquines el daumau o lo que sea es la siguiente y entonces después la siguiente fase en el mundo de behavior change se llama promover las presiones realmente nosotros es entender el problema los que conocéis el doble diamante el primer espacio del problema pues es esto es cuáles son las presiones que afectan a los comportamientos de la gente y aquí podemos usar lo que los behavior scientists o lo que en general la psicología ha escrito a modo de secondary research no sé si todos conocéis el concepto de secondary research que es un concepto dentro del user researcher que es el ejemplo más fácil es buscar en google un benchmark de yo que sé ya hecho de alguien que ha hecho pues una comparación de todas las apps de finanzas porque trabajó en la caixa por ejemplo hay alguien que ha hecho esto entonces en vez de hacerlo desde el principio se busca y eso es secondary research es basarse en un trabajo ya hecho se puede buscar secondary research con publicaciones la creación de hábitos podemos hablar con los usuarios y eso es muy valioso y hay que hacerlo para entender cómo crean hábitos también podemos leer las investigaciones que existen y demuestran qué es lo que hace que un usuario cambia o adquiere un hábito hay una psicología detrás y eso ya es como un acelerador el secondary research es acelerador y eso es alguna cosa que estamos trabajando cuando hacemos el discovery buscamos lo que la gente dice entonces en el user research es cuantitativo mezclamos con el cuantitativo lo que hacen porque a veces no hacen lo que dicen pero lo que falta es el why el por qué porque a veces la gente ni sabe por qué hace las cosas porque somos irracionalmente irracionales o racionalmente irracionales como queráis entonces es mezclar los tres el say data el do data y el why data y el why data lo da pues los sesgos pasamos a la siguiente el why lo explica los principalmente los sesgos hay centenares de sesgos cognitivos los voy a dar solo algunos y no entraré mucho en detalle el sesgo de confirmación eso creo que es el más obvio en plan eso es el cuando uno está en la calle de repente no para de ver el bebé porque está embarazada bueno pues eso es el sesgo de confirmación de que aceptar los elementos que refuerzan nuestras propias ideas eso como se aplica en producto en producto es por ejemplo entro en Amazon y ya pienso que un producto es bueno de buena calidad y veo los reviews que me dicen que 5 estrellas es bueno trabaja mi sesgo de confirmación el sesgo de Anclare por ejemplo es la tendencia en confiar demasiado en la primera pieza de información Amazon buy one get one for free o lo que sea pues parece que voy a tener uno gratis pero igual hay un pack de 3 camisetas que a la unidad valen cada una 5 y por mucho que compro uno y tengo una gratis no es tan barato o el Black Friday a ver ¿cuántas veces habéis visto que el Black Friday al día siguiente es el mismo precio aunque el día anterior era el 50% más barato bueno eso es usar el sesgo de Anclare no necesariamente de una buena manera en este caso pero bueno que también eso no lo hemos dicho mucho pero cuando hablamos de behavior change hay un tema ético porque es como alguien lo decía si no lo puedes usar como algo malo para hacer algo muy malo o para hacer el mal con una M es que no es un superpoder entonces es un superpoder que hay que usar para el bien de nuestros usuarios obviamente el efecto de escasez esto pues ha habido un enciano clínico donde había dos botes con galletas un grupo tenía 10 o 15 o 20 galletas en su bote eran exactamente las mismas y el otro tenía dos sola pues el grupo que solo tenía dos estadísticamente se demostró que tenía más tendencia en correr las galletas que el otro que tenía 10 en el bote eso es el sesgo de escasez cuando reservamos en Booking en eDreams o donde sea dice solo queda dos sitios esto es jugar con el sesgo de escasez entonces se puede jugar con muchos sesgos cognitivos para conseguir el comportamiento siempre que obviamente el comportamiento deseado sea algo que sirva los intereses del usuario para sus objetivos personales y para que sea algo positivo en su vida entonces eso es pues entender el problema el otro el doble diamante el otro que es la solución pues aquí se llama diseñar una intervención los psicólogos hablan de intervención yo al principio estaba como que me hablan de intervención eso que es realmente es diseñar una solución eso es lo que significa y todas las features que diseñamos es para cambiar estas presiones aquí el behavior scientist es muy bueno en bueno no es que sea tan fácil pero realmente donde puede aportar tanto valor es en los design treaty cuando estáis entre diseñadores y vais dandoos feedback de cómo es el diseño un behavior scientist es capaz de deciros cuáles son los insights psicológicos cuáles son los sesgos que se están activando o que no se están activando y si eso está ayudando o no ayudando al comportamiento deseado y la última fase experimentación pues nosotros también cuando tenemos una solución la testeamos y la medimos que sea sobre prototipo o que sea en test A-B o que sea en producción cuál es la manera más barata de medir que la solución está impulsando el comportamiento deseado cuál es la manera más barata de medir que estamos acercándonos a la outcome que deseamos y esto también es importante en business I don't need to be right I just need to be right enough eso es la diferencia entre ser académicos y ser de producto si somos científicos no se trata de ser solo right enough hay que ser right porque es ciencia pero nosotros el producto no hace falta que sea la verdad absoluta primero porque si no vamos a estar tres años demostrando algo y los behavior scientists son especialmente muy buenos y mucho mejores que nosotros en definir protocolos protocolos de experimentación para realmente validar si estamos acercándonos o no al outcome entonces yo cuando veo el behavior change lo veo muy muy vinculado y muy compatible con lo que estamos haciendo en producto es realmente complementario suma y se puede desarrollar para hacer productos que dan más valor que crean más hábitos que tienen más engagement etc y ahora pasamos a la última parte que es cuando vamos a explicar cómo nosotros nosotros dentro de Coahealth aplicamos el behavior change en un producto que es Foundations como hemos dicho Caroline y yo trabajamos en Coahealth que desarrollamos aplicaciones para la salud mental y el bienestar mental y uno de los productos principales sería Foundations que es una herramienta subclínica es decir para trabajar y damos a los usuarios una serie de herramientas para que puedan construir y trabajar en su mental well-being ayudándoles a crear nuevas habilidades para afrontar su día a día ¿cómo hacemos esto? pues tenemos programas para el desarrollo de skills actividades individuales que ya no son 150 hoy he visto que son 400 individuales para atender las necesidades del momento meditaciones juegos un diario relajación y un plan personalizado para su objetivo el objetivo que más acorde esté con su estado de su well-being del momento o para sus necesidades del momento ¿qué pueden trabajar nuestros usuarios? pues pueden trabajar la resiliencia pueden calmar pensamientos de ansiedad estados bajos de ánimo mejorar el sueño desconectar y relajarse controlar el estrés mejorar la autoestima la conexión física y mental y esto lo hacemos con una serie de intervenciones que es el CBT no sé si sabéis lo que es que es el Cognitive Behavioral Therapy que es la unión cómo se relacionan pensamientos emociones y comportamientos y cómo cambiando uno puedes cambiar el resto psicología positiva mindfulness una variedad de formatos que pueden ser vídeo audio para escribir juegos y con experiencias de usuario que van desde lo repito mucho pero es importante como tu objetivo a corto plazo que puede ser hoy tengo hoy me he levantado muy ansiosa tengo que hacer una actividad para eso y tu objetivo a largo plazo que puede ser pues quiero trabajar en mi autoestima nosotros nosotros trabajamos desde el concepto inicial de foundations trabajamos con behavior change eso está en la raíz en el ADN de nuestra aplicación siempre tenemos en cuenta las capacidades las oportunidades y motivaciones de nuestros usuarios intentamos potenciarlas o eliminar las barreras la capacidad por ejemplo pues la capacidad psicológica del autoconocimiento y el entenderse a uno mismo haciendo por ejemplo evaluaciones periódicas la oportunidad queremos ser una herramienta muy polivalente que puedan utilizar desde si tienen dos minutos en un autobús y se tienen que poner los cascos así necesitan media hora de audio para dormir de relajaciones de sonidos marítimos por ejemplo y la motivación la motivación es una siempre es un elemento de gran peso en todo en todas las aplicaciones de fitness mental health y todo eso como lo hacemos en la comunicación del progreso y logro y con estrategias para la formación del hábito evidentemente detrás de cada una de estas hay muchísima ciencia tenemos el equipo de expertos que ha hablado Caroline pero esto es simplemente como una idea de cómo está hecho en el ADN de la aplicación pero también en cada una de las estrategias que hacemos intentamos dar este enfoque de behavior change como sabéis producto es un proceso iterativo está en continua mejora y vamos dando pasos hacia lo que queremos conseguir que es como el horizonte que siempre se va alejando estamos siempre mejorando nuestro producto e intentamos siempre tener en cuenta esta checklist que es como esta reflexión previa al enfoque de behavior change de un nuevo proyecto conocimiento esto es algo nuevo para los usuarios o sea se lo tengo que explicar bien para que aprendan lo que es habilidad es algo que necesita práctica lo van a saber hacer bien desde la primera es una cosa que tienen que practicar poco a poco tiempo cuánto tiempo necesitan cuánto tiempo tienen concentración van a hacer esto en un ambiente ruidoso necesitan estar en casa estados de ánimo esto es muy importante en un producto como el nuestro porque no es lo mismo afrontar un comportamiento desde estados de ansiedad o de estados bajos de ánimo que desde un momento en el que estás tranquilo herramientas y recursos necesitan algún tipo de complemento necesitan un diario o nosotros mismos podemos ser ese diario motivación se alinea el comportamiento con las metas de las personas esta pregunta para mí es muy importante para dar en la clave en la estrategia que quieres hacer porque no hay nada más motivante que hablar a las necesidades y a la identidad de los usuarios aquí vamos a hablar ya de intervención ¿vale? como hemos dicho no podemos tratar de la misma manera el primer well being assessment que del resto porque para el usuario es una cosa diferente entonces y las intervenciones no son siempre para para eliminar barreras para hablar de bloquers también pueden ser para mejorar la experiencia entonces como oportunidad podríamos hablar de que sería correcto mover el well being assessment a un momento más antes en la experiencia para que tengan ese momento de conexión con la app lo antes posible y que sea lo más lo más mandatorio lo más obligatorio o sea lo pueden saltar pero si por una parte del onboarding lo van a hacer no es lo mismo que si está en la home un poco más escondido vale pues eso sería como trabajar en la oportunidad de este primer well being assessment y la motivación es que al formar parte del well being assessment está cerca de cuando explicamos que somos expertos entonces confían más en ese resultado que le estamos ofreciendo porque ya no es el sesgo pero acaban de leer vale esto está científico o sea es gente científica la que te está diciendo esto entonces confían más en los resultados y es importante que no es solamente te digo esta es tu respuesta te estoy diciendo cómo leer ese resultado o sea tú has contestado esto y yo te estoy diciendo que probablemente lo que tengas que hacer es trabajar en estrés y en dormir aquí muchos comportamientos están relacionados porque un comportamiento puede ser realizar el well being assessment pero a la vez este primer well being assessment puede ser una herramienta para promocionar otro comportamiento como puede ser el volver frecuentemente a foundations vale al final este well being assessment nos ayuda a motivar a usuarios a engancharse a la aplicación porque les estamos ayudando a hacer un goal setting y un action planning vale porque si después de completar este well being assessment le estoy diciendo vale tus objetivos o sea vemos que según tu well being assessment te vendría bien trabajar en estrés y en dormir ¿dónde quieres empezar? en dormir goal setting y hemos visto que cuando estamos hablando de behavior change es más sencillo que cuando hacen el goal conecten con 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 el cambio y no solamente es vale tienes este objetivo sino que también le damos un action plan que es que asociado a ese objetivo van a tener una serie de actividades que pueden seguir una detrás de otra para mejorar en esa dirección estas serían las intervenciones esta sería la intervención del primer well being assessment ¿qué pasaría con el segundo el tercer aquí es donde hemos visto que realmente tenemos el problema que la gente no conecta con ese con esa con esa rutina bueno pues el primer paso sería trabajar hacia la capacidad porque nos estamos dando cuenta de que falta le falta información al usuario para entender por qué tiene que hacerlo cada dos semanas de hecho en ese research vimos que lo hacían solamente cuando se encontraban mal para ver cómo de mal estaban si estaban o sea no era una cosa que hicieran rutinariamente sino que simplemente lo accedían cuando se encontraban en malos estados y hay que educar al usuario de no esto lo haces para autoconocerte y más importante el well being fluctúa da igual que tú uses foundations todos los días que no es una cosa que vaya a ir gradual hacia arriba porque el well being muchas veces no depende de que tú uses la aplicación sino que depende de cómo tú estás de factores externos lo que siempre crece son tus skills para afrontar ese movimiento del well being entonces claro esto es una comunicación esta formación esta educación tiene que ir antes de que completen el segundo well being assessment nuestra intervención es añadir una actividad antes del segundo well being assessment justo antes que les diga vale llega el momento de hacer tu segundo well being assessment ¿por qué lo vas a hacer? información de las consecuencias ¿cómo vas a leer estos resultados? la oportunidad tan importante esto de las indicaciones y las señales evidentemente notificaciones mails cambiar el mensaje en el que tú comunicas que tienen que hacer este segundo well being assessment y por último la motivación que es siempre la guinda del pastel vale tenemos claro por qué querían realizar el primer well being assessment que era para personalizar la aplicación evidentemente recompensa al completar todo esto que estoy poniendo aquí son la cosa esta de las 93 behavior change techniques todo esto es lo que está con respaldo científico ¿vale? recompensa al completar ¿qué le estoy dando al usuario? para que a él le compense hacer estas 16 preguntas que son como de reflexionar sobre tu semana anterior o sea no es una cosa agradable ¿qué le vamos a ofrecer para que ellos quieran hacerlo? dos cosas sabemos que de las cosas que más atraen a los usuarios y aparte es positivo para ellos es el progreso ahora mismo la manera en la que enseñábamos el progreso quizá no era tan importante para ellos y es mejorar esa manera de comunicación del progreso que puedan ver cómo van mejorando con respecto a la última vez en las distintas áreas mejorar gráficamente eso pero aparte hemos visto que la personalización es un buen atractivo para esta motivación entonces ¿por qué no asociar este well being este hacer el well being assessment a un cambio de ese objetivo? si por ejemplo completan el segundo y ven que ya están haciéndolo bien en dormir ser capaz desde esa página de resultado de cambiar y decir vale ahora mi objetivo va a ser el estrés que sigo estando que lo necesito así el usuario tiene dos motivaciones para volver no una segunda sino una tercera una cuarta y construir el hábito y el comportamiento de realizar esto periódicamente gracias María yo estoy bastante segura lo vamos a comprobar en un par de años pero estoy bastante segura de que va a empezar a salir ofertas de oportunidades de trabajo de behavior change product designer behavior change product manager creo que ya está ocurriendo en Estados Unidos y empezaremos a verlo yo creo que en los próximos años del mismo modo que empezamos a ver hace unos años el growth product manager pues behavior change product manager será una de las futuras especialidades y entonces para acabar porque hemos intentado hoy plantaros una semilla solamente decir oye hay eso que existe que es muy interesante pero realmente hemos solamente pues tocado una parte muy muy pequeña hay muchos framework os hemos hablado de uno pero realmente hay muchos que tienen la misma ADN pero aquí algunos ejemplos de los libros que más os podrían ayudar el de hooked es muy muy enfocado a productos digitales por ejemplo y todos son excelentes y además si queréis también hay una playlist que tenéis el link que seguramente que después os pasarán la presentación donde son podcasts muy interesantes que hablan de esto donde a menudo hay un psicólogo con alguien de producto que van hablando de cómo trabajan juntos entonces nada más por nuestra parte recordar puede ser un superpoder entonces usarlo para crear un cambio en el mundo que sea positivo hay un tema muy ético que es muy importante no hemos insistido mucho pero quiero acabar con esto tenemos que usarlo en positivo y abierto a cualquier pregunta muchas gracias aplausos 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 Gracias.